Llegó el momento de la columna verde. Muy buenos días, Gabriela Engel. ¿Cómo va? Buenos días, Ana. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Y venimos con un tema de maltrato animal, pero se teme, las asociaciones protectoras de animales temen que pierda el Estado parlamentario que logró. Hace un año, Valeria Mendolara, Ana, presentó un proyecto en el que quiere que en las escuelas se hable y se enseñe a los chicos a detectar casos de maltrato animal. No hablamos de maltrato animal como algo aislado de otro tipo de maltrato. Hay que entender al maltrato animal como algo social y es otro tipo de maltrato. El maltrato hacia las mujeres, el maltrato hacia los niños, el maltrato en la sociedad también está con el tema del maltrato animal. Bien, estamos en comunicación con la diputada provincial del Frente para la Victoria, Valeria Amendolara. Amendolara, Nortiz y Gabriela Engel la saludan desde CUME Noticias. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, bueno, ahí llegamos solamente a adelantar que están exigiendo que se apruebe la ley de maltrato animal. Quiero saber en qué instancia está y cuáles son los principales objetivos de este proyecto. Sí, exactamente, como vos mencionás, estamos detrás de la ley que fue aprobada hace prácticamente un año en la Cámara de Diputados. La ley es una ley de educación contra el maltrato animal que fue votada por unanimidad y que en este momento está en el Senado esperando para ser despachada en la Comisión de Educación. Y bueno, junto con un número importante de organizaciones vinculadas a esta temática, son alrededor de 60 organizaciones y proteccionistas que estamos a la espera de que esta pueda ser sancionada definitivamente como una ley para luego ser aplicada en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y los puntos más importantes, sí. El objetivo central trata justamente de educar contra el maltrato y contra la cronazia de los animales y la tendencia responsable de los mismos. De dos visiones, ¿no? Una vinculada, por supuesto, a todo lo que significa el tener un animal y ser responsable por la vida de ese animal y sus cuidados y todo lo que conlleva a la salud, a la higiene, a la relación con el entorno social y también educando contra el maltrato porque nosotros esto lo vinculamos mucho y hay experiencias que lo indican y algunas experiencias que se están haciendo en escuelas incluso en nuestra provincia sí lo indican. El maltrato hacia los animales es un indicador de riesgo social donde nos permite prever muchas conductas de niños vinculadas o a la violencia que pueden estar sufriendo dentro de su entorno. Valeria, anteriormente lo habíamos hablado cuando este proyecto era recién un proyecto. Esto es muy importante lo que estás diciendo porque quizás la gente habla de maltrato animal y dice, bueno, es algo específico de la gente que quiere que no se maltrata a los animales, a los perros. No, todas las personas que hacen actos de violencia de chicos han sido maltratadores de animales y esto está comprobado. Exacto. Yo no sabría decir si el 100%. Sí hay estadísticas claras y concretas que indican que hay una relación directa entre aquellos que han sido niños crueles con los animales. Por ejemplo, hay casos y además a nosotros nos llegan las denuncias de un maltrato, por ejemplo, de trozar un animal, de prenderlo fuego. Esas situaciones, por supuesto que ya son extremas quizás, pero son claramente un indicador de una situación quizás de violencia que se viva intrafamiliar. Y esta experiencia que nosotros pretendemos se trabaje de manera transversal en las escuelas o con talleres y demás, te permite, por un lado, no solo el educar en la empatía, el cuidado hacia los animales, sino que también te permite detectar situaciones de violencia que se vienen tanto en el seno familiar como en la escuela. Valeria, ¿cómo llegaron a armar este proyecto? ¿Se acercaron hacia ustedes algunas asociaciones? Sí, se han acercado varias asociaciones que con ellos avanzamos en este proyecto vinculado a la experiencia que se está realizando en algunas escuelas y que creemos importante porque nosotros estamos convencidos que lo que hay que lograr son cambios de conducta. Y me parece que eso lo podemos lograr de quienes somos defensores de la educación desde los primeros años de vida, en todos los niveles educativos, incorporando estos contenidos podemos lograr otra empatía a los seres animales que también nos permite después mejorar las relaciones con el entorno, con otros actores sociales. Claro, después va a ser fundamental en el caso de que se apruebe que haya un seguimiento de que efectivamente se den estas charlas y estos talleres que vos mencionabas en las escuelas, porque se han aprobado infinidad de leyes de hablar de medio ambiente, hablar de educación sexual en las escuelas y después no sé si hay un seguimiento fuerte sobre si efectivamente los chicos reciben esas clases o no. No sé si opinás lo mismo, Valeria. Sí, opino lo mismo, por eso es muy importante una vez aprobada la ley que realmente el Poder Ejecutivo lo tome como un tema relevante para incorporar contenidos en educación, que me parece que son contenidos como estos que mencionás vos, medio ambiente y demás, que hacen a la vida cotidiana de las personas y que permite educar niños con otras conductas propositivas hacia el entorno. Nos parece que lo que tenemos que lograr es que finalmente sí se ha incorporado en la currícula de la manera que el Departamento Ejecutivo lo determine y en esto tiene la competencia la Dirección General de Cultura y Educación que establecerá las condiciones. Pero sí nos parece que no son temas menores en incorporar la agenda educativa. Perfecto. Bueno, Valeria Mendolara, diputada provincial del Frente para la Victoria, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba entonces. Ella es la impulsora de este proyecto. Exactamente. Y sería un muy buen comienzo que los chicos puedan tener este tipo de talleres. Bien, muchísimas gracias. A vos. Gabriela Engel en la columna verde, como todas las semanas, con los temas que importan vinculados al medio ambiente en la provincia de Buenos Aires.